Mi talento no entiende de fronteras Como la mierda flota sobre la marea Mi talento no entiende de fronteras Como la mierda flota sobre la marea Muchos quieren que cambie como si fuera dinero Respondos se enojan pero me tiran primero Soy un beso pesado aunque a veces parezca ligero Lo que escuchas no lo he escrito, nada va a ser de dinero Yo estuve perdido en un agujero Dije que saldría, todos me llamaron en buspero Ahora me dicen bien hechicero Cos no pueden creer la eficacia de mi lapi